Muy buenas amigos, estamos en Jurassic World Evolution y estamos en la nueva isla que está perdiendo mucho dinero Vamos a ver Mira, personalmente me da igual cuántos edificios haya, pero hace tiempo que aprendí que menos nunca es más Más es más, así que haz más, ¿vale? Vale, sí, lo que tú digas, lo primero que hay que hacer es deshacerse en esta isla de todo lo que sobra Y lo primero que sobra es lo que veo que no genera beneficios directos Antes de hacer nada, vamos a ver cómo está el parque, aquí en la electricidad, no hay cercado Necesidad cortada, cortada, esta subestación no conecta con nada Aquí una estación de monorail incompleta, ¿dónde va la vía? La vía va por aquí y no llega a ninguna parte Y hay una estación eléctrica pequeña a tomar por el culo Creo que voy a deshacerme de todo el camino, a ver cómo de grande es la isla Ahí tenemos un sitio para un gran recinto y sus instalaciones Aquí tenemos varios sitios distintos de comida Zona de fósiles, mola Tiendas de juguetes de ropa, salón recreativo De aquí, por ejemplo, podríamos dejar solo la tienda de regalos, quitarla de juguetes Y quedarnos con el restaurante Quitar estas... igual podemos quitar estas dos Un refugio de emergencia se queda Y luego por aquí hay un espacio pequeño y un espacio enorme Hostia, pues esto para las giroesferas estaría bestial cuando las tengamos Y aquí podríamos tener otro cercado Vale, pues ya sé lo que quiero hacer Coño, ya solo con esto... bueno, no, no, perdemos dinero, claro Hostia, perdemos mucho dinero Vale, lo primero Esto hemos dicho que fuera Esto hemos dicho que fuera El monorail, cuando tengamos parque tendremos monorail Y esto yo creo que habría que eliminar esta central eléctrica Francamente Y hacer una... cuando... Toda esta red de cables sobra Vamos a dejar esta subestación, ahora la conectaremos por este lado Todos estos caminos sobran Por cierto, ya sé cómo se hacen los caminos redondeados Lo primero que hay que hacer es dinosaurios La gente no va a venir al parque si no tenemos dinosaurios Pues para eso necesitamos electricidad Y para eso... Voy a conectar esta subestación a esta otra Ok Vas a empezar a incubar Lo primero que voy a hacer es incubar Estrutiumimus Los Estrutiumimus dan mucho resultado Para el precio que tienen Eh... cercados A ver, habrá que sustituirla Llegado el tiempo Pero de momento Vamos a hacer un cercado sencillo A ver Mira, mira Así se hace una curva Eh... ¿Por qué coño...? Ahí está Ay, no Tengo que cerrarlo por el otro lado también Ya le haremos una cerca más cojonuda Cuando tengamos dinero Y sobre todo cuando vayamos a meter más dinosaurios aquí Aquí hace falta una subestación Ahora que lo pienso Voy a tirar ese tendido Vamos a poner la subestación en su lugar De hecho la vamos a poner aquí Ahora que lo pienso Igual no debería haberlo tirado Vamos a poner aquí Porque tiene más alcance No, no deberíamos haberlo tirado Saca los dinosaurios Y ahora haremos otro par quizá A ver Con esto ¿Cómo vamos? De momento seguimos perdiendo Claro ¿Cómo está esto de precios? Es que para esto no hay demanda todavía Bueno Mientras generen beneficios por niños que sean Señoras y señores Nos complace dar la bienvenida a un estudio vivo al parque Aquí había un punto que ponía 100 y algo Pero creo que no lo calcula bien Voy a poner las cosas medias Aquí no viene nadie A lo mejor no hay demanda para esta tienda de ropa No, por culo Para esto sí que hay Ok Garras hay que vender Venga Te las garras O sea Yo me compraría 80 Vale Este es el punto Cerveza Cómo no va a dar dinero la cerveza Dios Una cerveza por 30 pavos casi Con razón se está yendo a la ruina Y de pronto ya generamos beneficios Madre mía Voy a pedir contratos Sí Hace falta dinero Contratos Ya está Solicitar un contrato nuevo No tenemos con ninguna división Vamos a entretenimiento primero creo yo Para Saurolophus No tengo para Saurolophus Pero voy a coger Voy a ir cogiendo todos los contratos Cada minuto un contrato Porque a lo mejor ya me dan el Parasaurolophus Si consigo crear El centro de expediciones Tengo que hacer todas las instalaciones Aquí Un centro de expediciones Un centro de fósiles El centro de investigación Cuando pueda Estación de guardia El centro de la UCA Hay que hacerlo todo 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 Entonces voy a hacer Esta zona de aquí Va a ser mi zona base Porque en algún momento Podré volver a hacer El centro este Y lo querré hacer Entonces vamos a hacer aquí El centro de expediciones Vamos a poner un camino normal Venga nos estiramos Vamos a hacer Cuando podamos El de fósiles ¿Vale? De momento voy a hacer Otro de estos Otros dos Esto es una inversión Venga Luego habrá que hacer variedad Pero por el momento Con cantidad Nos valdrá Esto Tal o temprano Lo usaremos Pero ahora no Esto estaría chulo Para un recinto chiquitín Aquí podríamos tener Un recinto de Dilophosaurus Por ejemplo Que está rodeado de árboles Y les gusta mucho Y los carnívoros Siempre llaman Y luego aquí Podríamos hacer Un recinto Bueno Esto no era tan construible Como parece ¿No? Ah pues sí Sí que lo es Hostia Bueno a ver Aquí quiero tener Los edificios importantes ¿Vale? Pero aquí Podríamos tener La zona del tiranosaurio Como ya la hagamos Habrá que quitar La mayoría de los árboles Lo más probable Y aquí podríamos tener Un parque de girosferas Enorme Enorme Ya ha vuelto el equipo Ahora lo que necesito Es poderme permitir El Centro de fósiles Los beneficios Por minuto Van subiendo Despacito Pero van subiendo Hostias Me acabo de dar cuenta De algo gordísimo No les he puesto Un alimentador Y ya tienen hambre ¿Tú estás dando dinero ya? Un poquito ¿Y tú? Algo Porque si no Lo tiro ¿Sabes? El centro de fósiles Eso es lo que más da ¿Sobra algo más De tendido eléctrico? No, no sobra Nada más De tendido eléctrico Podría quitar el camino Pero no sé Si seguirá Produciendo electricidad En ese caso Que no se me mueran De hambre Bueno, si el uno Todavía está Haciendo salud En cuanto pueda Voy a quitar el salón Recreativo No voy a hacer Esperar algo Como eso Vamos a ponerlo aquí Delante de De esta gente Porque no tengo guardias Tío No tengo una estación De guardias Todavía Con la que cuidar De los De los bichos Entonces ahora Necesito Lo siguiente El centro De fósiles ¿Vale? Que eso también Es dinero Lo creáis o no Porque a menudo Las expediciones Nos traen pasta gansa Dios, me duele En el espíritu Ver el cambio De caminos Por aquí A ver Una central Vale medio millón Si la quito No me lo dan entero Estaba pensando Por si Podríamos Joder Mira He cambiado Todos los gráficos A lo más Ultra del universo Y me sigue Sin ir bien Esa mierda Tengo los drivers De la tarjeta Gráfica actualizada Y todo Y cual En fin Creo que hay que sacar Otros dinosaurios Para Para darle un poco Más de promoción Al parque Lo primero que voy a hacer Es revertir La mayoría De mejoras genéticas Y voy a dejar Los dinosaurios En su forma Más base Porque es muchísimo El dinero Muchísimo Fíjate El coste de incubación De trescientos y pico mil O a veces De medio millón Te baja Considerablemente Entonces voy a poner A todos Con sus genes base Fijaos Como baja El precio Chavales De trescientos y pico mil Este podría venirme bien Pero lo tengo Un cercado enano Así que no Y esto sería Hacer un cercado nuevo Voy a hacer Voy a hacer Edmontosaurus Creo Pero de nuevo Tengo que Cambiarles el genoma Este está ya en nulo Debería haber Una tecla rápida Para quitar Todas las mejoras Está todo Fijaos Mitad de precio Casi Que me he dejado Casi toda la pasta Ahí Los negocios No siempre son limpios O fáciles Y a lo mejor Me viene dinero gratis Mira este contrato Vale Edmontosaurus Espero que nos suba También cuanto La pasta que ganamos Hablando de lo cual No he mirado Las expediciones Que tenemos Claro No las he mirado Porque todavía No puedo mandar Ninguna Pero mira Tenemos muchos sitios Nuevos Brachiosaurus Deinonicus De puta madre Diplodocus Parasaurolophus Genial Genial Torosaurus De puta madre Tyrannosaurus Tyrannosaurus rex Deinonicus Tyrannosaurus Mayasaura Anda Este es al que más caña Le vamos a dar Diría yo Porque el otro Que tiene Tyrannosaurus Tiene muchísimos dinosaurios Y no vamos a tener La suerte De que nos toque Justo el rex No es suficiente Para investigarlo Dilophosaurus Galimimus Parasaurolophus Sintaosaurus Anda pues si que era Sintaosaurus Aquel que vi Vale Esto ya está Todavía no Como vamos Con los beneficios Hay que estar Muy muy pendientes Que no baje Contrato Vamos a pedir Un contrato de ciencia Hostia A ver Este se conseguirá A largo plazo Pero ahora mismo Nuestro parque Vale una mierda Te lo rechazo Dentro de un minuto Te pido otro A ver Ahí está Venga Fuera A generar dinero Para el parque No les falta Diversión ¿Ves? Si es que ¿Para qué coño Queríamos otra De estas? No voy a hacer Tromirador aquí En todo caso Podríamos haber puesto Una estación aquí Pero no Aparte de que El ángulo de la verja Es malo Tal y como está Ahora puesto Tenemos que ser Un poquito pacientes Un poquito pacientes Centro de fósiles Son 400.000 pavos Son 400.000 pavos Es que es tan Ineficiente ¿Quién coño Ha puesto Esta central aquí Tío Aquí podríamos tener ¿Qué podríamos tener Aquí? No lo sé A lo mejor Podríamos tener Aquí un recinto Grande de raptores Que esté a tomar Por el culo ¿Sabes? Para que no me Para que no me Causen El caos Y la confusión Esto está Se ve peor Que antes Con más gráficos Que tengo ahora O sea Lo tengo en ultra Antes lo tenía Un poco cambiado Con algunas cosas Más básicas Pues no No sé No sé ¿Qué coño le pasa? A lo mejor Lo tengo que reinstalar O algo La verdad es que Ni siquiera noto La diferencia De De Ultras Bueno yo lo dejo En ultra Chachipiruli Y ya veré ¿Cómo va mi dinero? Va subiendo Despacito Despacito Dame Dame un contratín Pero dame uno bueno Queda menos de un minuto 60.000 De beneficios Por minuto No está mal ¿Qué misiones Tendremos? Aumentar reputación De ciencia Completar Contratos De ciencia Vale No me van a decir Cuál es la misión Hasta que no la Desbloquee Un hotel No, no es lucrativo Tú sabes lo que va Un hotel 400.000 pavos Por lo menos Y me vas a dar 100.000 Por culo ¿Qué clase de contrato De ciencia Es construir un hotel? Ah mira Sí que me dan más info Subestación grande Coste de investigación Y precisión De la UCA 2 Desmisiones Investigación Subestación grande Buena digestión Estudios de confinamiento Hostia Esto me viene De puta madre Me da a mí Coste de investigación Salón recreativo Si ya lo tengo Bueno Lo acabo de vender Creo Mejoras estéticas Y el Estijimoloc Que puta madre Arqueornitomimus Mola Precisión de guardia Ingeniería agresiva Vale Pues si estos son Desbloqueos Algunos Y otros son por misiones A lo mejor Lo del Estiracosaurus Me lo dejé En la otra isla Porque llegué A subir más A alguna de las facciones Que creo que fue Para ciencia Claro No me lo desbloquearon Al hacer la misión Voy a ir para allá Tengo que comprobar eso Además así aprovechamos Para hacer esa investigación Una isla En la que aún tenemos En la que tenemos dinero Porque a ver Si lo que son las misiones Estaban Bueno no me va a decir El resto No hice contratos en curso Pero no me va a permitir Ver Los detalles Voy a acercarme para allá Va a ser un momento Vale Ahora volvemos a esta isla Que es lo que tenemos que hacer No quiero escaquearme Esta partida Si es la muerta Y empezar a excavar Dinosaurios nuevos Yo creo Que me tengo que enfocar En ciencia Por el protocolo De confinamiento nuevo Necesito Verjas más potentes Que las que tengo ahora Si quiero empezar A sacar Deinonychus Que un Deinonychus Básicamente Es un raptor enorme Un raptor más grande De hecho Los velociraptores Que veis en Parque Jurásico Es como en realidad Es el Deinonychus Aquí ¿Dónde lo he visto? En reputación Vale Esto está todo completado Es Tira Cosaurus Aquí está Hay que subir Entretenimiento Baryonyx Ojo Baryonyx Si señor Pues dame contratos Tengo dos de Tengo dos de entretenimiento Ya Quiero uno de genoma Digo de genoma Joder De seguridad No siempre Recibimos ofertas Mierda Repásala atentamente Lo puedo hacer Desde aquí Ahora que tengo Desbloqueado Supongo que sí Vamos a ver Si Había un yacimiento Solo con Torosaurus ¿No? Dale caña La formación La hará a mí Al cien por cien Al puto cien por cien Y esto era El porcentaje Que tienes De un nuevo genoma Ah pues mira Vamos a completar Una con la otra Para lo de más victorias En combate Vamos a tener que hacer Que se empiecen Que se empiecen a dar De hostias Algún dinosaurio Que otro Creo que le vamos A traer comida Al Mahungatolus O algo Yo el Mahungatolus Al Metriacantosaurus Mahungatolus Era un dinosaurio Parecido O puedo hacer Un recinto Un recinto chiquitín En el que se den De hostias Dos dinosaurios Un recinto clandestino Tengo dinero de sobra Porque no tengo Es electricidad De sobra De hecho Si lo pongo aquí Si pongo un mirador Y que lo vea la gente Ay no me deja ponerlo así Mira espera Que aquí a lo mejor Lo puedo curvar un poco Mira tampoco hace falta Explotar tanto A ver Le haré su propio Laboratorio de creación No creo que voy a Coger dinosaurios De otros sitios Vale Sal de aquí Equipo de guardas Hay una estructura Dañada en alguna Parte del parque Ahí Dale caña No estoy ya Ni guardando A la gente Una galería Mirador Dañada ¿Cuál? La número 7 Ah por lo menos Está cerca Ya creía que iba a ser La del otro extremo Del parque Equipo 3 Darle ahí Y ya que estáis Una demasiado grande Ay espérate Si es que desde aquí Ya se ve de puta madre Pues mira Este centro Para la estación Del monorrael Cojonudo Laboratorio de creación Le pongo uno aquí Tío Se me vuelve loca La La mierda esta Casi me cabría Casi me cabría Podría ponerlo aquí Y extender un poco La verja Venga Venga Suena bien Limitaciones del terreno Seguro que me han vuelto ya Los de la expedición Y no me estoy enterando A que sí Seguro que alguno ya ha visto El mensaje por ahí Les voy a mandar de vuelta Y ahora Investiamos los fósiles Es este de aquí Que mierda de calidad Necesito al menos Tres centros de fósiles Para extraer este ADN Hostia O sea que hasta que no extraiga El ADN Hasta que no haga El centro de fósiles De la siguiente isla No puedo extraer este ADN Pero bueno Puedo sacar unos cuantos fósiles De momento Eso sí Voy a aprovechar Para hacer las otras dos misiones Tío Y luego ya nos volvemos Al otro lado Entonces Limitaciones del terreno De verdad Tío Epa Epa Aquí hay un sweet spot Punk La putada Es que esto está en el medio Tú da muchos beneficios Das bastantes beneficios No voy a poder No, tengo que quitarla Y volverla Tengo que recolocarla Una tienda de ropa Espérate Espérate Antes de reventarla Tú vendes dinomonos Por 40 pavos De hecho Podrías tener Más personal Vale 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 Entonces das Dinomonos Por 40 pavos Y dos de personal Voy a construir La otra De hecho Primero Esto es una tienda De ropa Hemos dicho Esta es La voy a poner En este lado Vale Lo más cerca posible De De su emplazamiento Original De verdad No me deja Supongo que no Pues la ponemos aquí Epa Podemos tirar Lo que no queríamos tirar Hablando de caminos Vale Sí Espérate Que lo curvamos No Pero así Ya 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 Genial Me falta electricidad Es hora De cambiar Una subestación Esta central Eléctrica Bueno Espérate No Esta todavía Tiene mejoras Es decir Es hora De cambiarla Por una mediana No Pa' qué Con la producción Mejorada Ya va bien Vale ¿Qué pasa ahí? Tengo un edificio Estropeado Esta Ajá Por eso estoy Con poca electricidad Me cago en la leche Coche Repara Repara Y luego esto Alimentadores de herbívoros Altos Hay que irlos Buscilando Siempre No hay problema Vale 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 ¿Qué hacemos Para que se peleen? Pues voy a hacer Un Velociraptor Voy a hacer Un Dilophosaurus Y cuando el Velociraptor Mate al Dilophosaurus Lo curamos Y le metemos otro Hostias Esto está sin cerrar Qué buena idea Kanz Menos mal que has estado ahí Atento Potente Listo Poderoso Sabio Heroico Genial Uf Amenaza de dinosaurio ¿Dónde? Un puto Anquilosaurus Que no tendrá amiguitos Sédame a la anquilosa Olio Anda Y el coche Que me Que tengo aquí Me repare El acerto Y ya cuando termine Pues me remastece Esto Voy a sacarle un amiguito Anda A lo mejor Es que está solo Si nos ha enseñado Algo las pelis De Disney Y es que todo Lo arregla El echarse novia No estarás golpeando A la peña ¿No? No Todo el mundo Corre más rápido Que tú Vale 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 Completamos esta misión Y nos pidamos Voy a seguir sacando Fósiles de toros No Espérate Espérate A ver el hueco Que tengo para fósiles Tengo mejoras De espacio para fósiles No sé Pero vamos a empezar A acumularlos Vale Son de una calidad De mierda Ay mierda Los podría vender Desde la otra isla Igual No ya lo tenga Seré tonto Bueno Eran 40.000 Ahora esas islas Son importantes Pero tampoco es que sea Platino ¿Sabéis? Este ya ha caído Helicóptero de transporte Llévalo a casa Un alimentador Necesita reabastecimiento El chungiangosaurus Este se está poniendo Chungiangosaurus Y me está reventando Ah no Es que está obstruyendo La reparación Quita de ahí Quita de ahí Quita de ahí Quita de ahí Ahora se quitará Que me falla La electricidad Aquí a la estación De tormentas ¿Por qué me falta De electricidad? ¿Dónde se han ido Las mejoras Que yo tenía En toda la puta isla ¿En serio? ¿Qué coño Tío? Este se queda ahí ¿Sabes? Pues como se quede ahí El anquilosauru va a Volverse a escapar Porque es que necesito Reparar esta mierda Ah vale Ya está reparado Vale Supongo que la orden De reparación Estaba ya dada Pero se había quedado Un poco pausado Sale el dilophosaurus Voy a poner un alimentador Entrega de activo Confirmada Y sacamos el velociraptor Se lía Míralo El púgil Bueno Le gusta más el bosque Tampoco le va Tampoco le va A dar mucho consuelo El bosque La verdad Tampoco es que Podamos poner Muchos árboles Por aquí Al raptor Le importa un poco Menos ¿No? Al raptor Le preocupa Socializar Vamos a fabricar Otro raptor Y lo soltamos Cuando este termine Las peleas Mientras tanto Guardias Ay mira Me dan giros Añadir tarea Cúrame al velociraptor Fijando tarea adicional Tenemos un dino muerto Tenemos dos dinos muertos Tres dinos muertos Claro El dilophosaurus Segundo Vamos a recoger El activo Recogiendo activo Hay que recoger Pero bueno Hemos dado la orden De que nos vengan A curar a este Su comodidad Va bajando Quiero que su salud Este restablecida Para cuando le podamos Sacar la siguiente víctima Que lento va Mierda No tengo puesta la velocidad Que me hayas repuesto Esta mierda Igual acabo teniendo que Que sedar al raptor Este Cago en la puta Que central Se me ha quedado Sin suministro Esa De puta madre Esto es aposta Me han vaciado Ah claro No va a ir a curarle Porque no hay una puerta En el cercado Muy sabio yo Otra vez No es la primera Ni la última vez Voy a sedar Voy a sedar Recibido Madre mía Lo que cuesta Claro Se me ha parado La incubación Hasta que no me reinicie En la central No tengo ningún otro dinosaurio muerto Es que todavía se están llevando al otro Ah Este está vacío Para variar Porque el diplodocus come poco ¿Sabes? Se ha puesto a dieta Solicitud de reabastecimiento Recibida Solicitud de recibida No hay problema Vale Esto está restablecido Este está sedado En cuanto saquemos al Dilophosaurus Transportamos al raptor Al mismo sitio Y ya está Mientras tanto Igual debería mandar Otra expedición de fósiles A ver como vamos de inventario Si tenemos espacio Pero que conste Los fósiles del Torosaurus Hostia Este ya se ha agotado Los fósiles del Torosaurus Los tenemos que investigar Aquí Que se me ha quedado sin electricidad Ahora Esta central eléctrica Pequeña Bueno Que estaba con los alimentadores Todavía va a tardar un rato Vamos a mandar A otro equipo de guardas Que paso tenemos tantos aquí Porque esta isla Como no da más que problemas Añadiendo tarea Fijando tarea adicional Encima claro Se da siempre la energía De los raptores Siempre se va la energía De los raptores No es más que aquí Por lo menos Tenemos al raptor dormido Vale A ver Desplazamientos Espero que para entonces Me haya restablecido la energía Vamos a obtener un activo Se viene la pelea Ya está la electricidad restablecida Tenemos el segundo Velociraptor Para sacarlo Cuando el otro Termine Termine ya sabes de qué De De merendarse aquí al amigo Tío lo tienes que mover un rato No tienes que levantarlo 80 metros en el aire A ver si se te va a partir El cable o algo Amigo Iniciando tránsito de activo Venga Míralo ahí Dando al péndulo Era de aquí Aquí tío De a un lado Al otro No es para tanto Exagerado Aquí viene el Helicóptero de equipo de investigación He visto la sombra por aquí Entrega completada Vale O a matarse Ahí van Vamos bestia Monstruo del combate Criatura salvaje y feroz Joder Cómo le baja la salud a mierda Curándose Creo que eso no es lo que pasa Ahora mismo Curándose creo que no es el estado Toma El velocirrador está perdiendo vida También Lo va a rematar ya Venga Sáltale Ahí está Ala Voltamos al otro Más victorias en combate Hecho No me convencía este asunto Pero has cumplido No vale la pena Tío Esa puta misión Por el dinero Lo digo No vale la pena Solicitud de recogida de activo Del otro se cura De las peleas se curan solos De las enfermedades no Pero de las peleas sí Esto es más de TOROSAURUS Mira esto es de Dracorex Esto lo puedes traer aquí Esto lo voy a dejar Oh mio Vale Bueno así voy a mandar a un A un equipo A un equipo a curarle Pero primero repárame esa cerca Y luego te vas a pasar por aquí Vale pues Ya no tenemos mucho más que hacer aquí Me voy a ir a A Isla Tacaño Vale Tenemos que sacar el centro de fósiles Y podremos investigar los fósiles de TOROSAURUS Los fósiles los vamos a investigar En En muerta Que así lo primero es que no nos gastamos el dinero en investigarlo En Tacaño Lo gastamos en la otra Y luego aparte completamos dos misiones de tirón en En la otra Que ya para la del 50 ya lo tenemos Para la del 100 me va a costar Me da a mi Porque ya uno de los yacimientos nos ha durado nada Mira Ahora no me da errores los picos del agua Del borde del agua Pero si que me los da Las sombras estas En fin La verdad es que la isla es bonita Esta es muy parecida a la primera Hay un sitio Idílico Muy vegetal Con mucha agua Hay unas cascadas grandotas Por aquí Esto es un lago enorme Y creo que Si aquí tiene unas cascadas grandes Es una pasada Y tiene las sombras místicas Estas pixeladas de la verna A ver Sube a 400.000 Que necesito el centro de fósiles La verdad es que creía que iba a ser mucho más difícil Hacer que este parque empezara a generar dinero Lo único difícil va a ser Que empecé a generar dinero Fuerte Empezara a generar verdadera pasta Gansa Pero Teniendo claro lo que sobra Quita, 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 quita Y pones unos dinosaurios Y ya está empezando a generar dinero Y luego ya pues gestionar un poquito aquí las tiendas Hostia al final Hablando de gestionar las tiendas No llegué a A poner la tienda de ropa aquella Seguro que alguno de vosotros Estaba ya mordiendo las uñas Centro de fósiles Aquí, mira Todavía le da la La subestación al parecer No sé si ya si lo pongo así Igual no Caminito normal, eh Que tampoco estamos para tirarlo Voy a esperar Ya que estoy a que se complete el ningún apagón Y desde aquí las expediciones que podríamos mandar Serían para Parasaur Bueno, no Las expediciones se comparten Ahora que lo pienso Las expediciones se comparten Si yo me voy de expedición a una isla En la siguiente me traen eso mismo Fósiles Creo que es así Vamos Porque me pareció que Que ocurrió eso Cuando estábamos cambiando Entre matanceros y muerta De crear el centro de expediciones Y hacer una ¿Por qué no? Está el helicóptero Y que luego venga Con los fósiles que habíamos pedido Desde la otra isla Vale Pues de momento Con esta mierda de parque Que tenemos aquí Ya tenemos una reputación De estrellita y media Que es más que con lo que empezamos En matanceros Que ya tenía la mitad De las instalaciones básicas Cuando esto se complete Nos podemos ir al otro lado Digo yo Porque esto significará Que ya podemos Efectivamente Ya podemos hacer esto Y efectivamente Podemos vender el os mío Desde aquí Voy a No, 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 no Estaba a punto de ordenar La siguiente expedición Desde aquí Nunca Jamás Vamos a sacar A ver Un dinosaurio bonito Un dinosaurio bonito Y que no sea Prohibitivamente caro Tú Todo mi dinero A un huallangosaurus Podría haber hecho Otro desmontosaurus Pero bueno De momento le vale Con socializar Con los estrutiumimus Si fuera un coritosaurus Por ejemplo Creo que un coritosaurus Sí que necesita Otro coritosaurus Pero los desmontosaurus Son más independientes Vale En ese caso Cuando el Cuando el huallangosaurus Se haya incubado Cambiamos de isla Dame un contrato Ciencia Puedes ayudar Con esto Y deberías Puta madre Bueno Pero porque me da dinero Eso sí me da dinero Me dan 125.000 Voy a mandar una expedición Que sea barata Cuando tenga dinero No Diplodocus y brachiosaurus No son herbívoros No son herbívoros pequeños Precisamente Mayasaura contará Porque es como un Edmontosaurus Básicamente Estaría bien Empezar a hacer Para Y ya si encima Terminamos el coritosaurus Que lo tenemos muy mal De ADN El coritosaurus Tenemos muy poco ADN Suyo Y el emontosaurus No lo tenemos terminado Como no quiero Agotar los yacimientos Hasta no tener Todos los dinosaurios Posibles Pues No tengo casi acabado El genoma De ningún dinosaurio Creo que tengo El de Destrutio Mimus Y ya El ceratosaurus No es si lo llega A completar Siquiera Ala Fuera Vale Eso es lo de que No haya habido Ningún apagón ¿Vale? Así que es algo Más de dinero Hablando de Algo más de dinero Vale Tú tienes suficiente Socialización Así como estás El mundo es peligroso Ni este lugar Lo hace más peligroso Mi puntuación De dinosaurio Puede ayudarnos Con la seguridad Variedad escasa Joder Me hago uno de estos Tío Es que es Puto caro El cabrón Y de estos Lo mismo De estos Tengo que hacer De dos en dos Esto es muy caro Estos no Con esta verja Otros montosaurus No voy a hacer Porque lo que quiero Es variedad Tengo que esperar Un poquito Los dinosaurios Suben un poquito Instalaciones de bebida Ven la cerveza Si es que la cerveza Con la cerveza Nunca te puedes equivocar Con la cerveza Nunca va a ser mal Mi parque no da dinero Pon cerveza Tío ¿Tienes cerveza En el parque? ¿Se puede llamar parque? Te lo digo yo Que no bebo cerveza A mí no me gusta el alcohol No sabes lo barato Que me sale Todo Me sale barata La vida Vale Vamos a ver Si podemos ir subiendo Un poco Bueno la verdad Es que como todavía No hay mucha demanda Si que es verdad Que tarde o temprano Queremos hacer un parque Pero Pero no por ahora Lo que voy a querer hacer Es dilophosaurus Tío Y para eso El problema es que necesito Un laboratorio de creación Jamo Porque todavía no tenemos Centro de la UCA Gracias a lo que has conseguido Podremos hacer avanzar Nuestro trabajo En la división de ciencia Esto es de Coritosaurus Esto es de Torosaurus El de Coritosaurus Si que lo podríamos Investigar aquí mismo Pero no Los voy a investigar En el otro lado Aquí todo el dinero Va a ir Para mejorar Esto Voy a hacer otro Triceratops Vale Que quieran Variedad Pero los Triceratops Siempre molan Siempre No es un buen cercado Joder El primer Triceratops Que hicimos Ya está Y el segundo Está en camino El refugio Cubría toda esta zona Si no recuerdo mal Vale Aquí querré hacer Es que todo esto No es edificable Pues igual Hacer el cercado Grande del Rex Que quería Es un poco más difícil Igual Lo tengo que hacer En este lado Así que sea largo Pone aquí Una plataforma Observación Para que la gente Esté muy segura Y vean este abanico entero Y que ocupe Esta mitad Y aquí ponemos camino Y podemos poner instalaciones De bebidas Y demás Y luego esto Sería todo el parque De Giresferas Yo creo que sería Toda esta zona Como hasta aquí ¿Sabes? Toda esta zona Hasta aquí Le ponemos una estación De monorail Y le pondríamos por aquí Los sitios de comida Bebida y compras Estaciones de monorail En un parque como este Yo creo que pondríamos Una aquí Una aquí Una a la entrada Del parque Y ya la otra aquí Y aquí pues lo mismo Ponemos unas cuantas tiendas Y aquí estaría el recinto De los raptores Por ejemplo Me pregunto Si los raptores Si los velociraptores Y los de Inonicus Pueden convivir Puede que no Puede que no Madre mía Es que me ponen enfermo Si lo pongo a media altura Se buguean las colinas Si lo pongo más abajo Se buguea el césped Vale Eh... Dinero ¿Cómo vamos? Joder ¿Cómo suben los beneficios? ¿Cómo suben los beneficios? Dame un contrato De entretenimiento Anda Siempre es un placer Trabajar contigo Eso nos va a quedar todavía Para hacerlo Pero bueno Cuando suben las cifras Todo va mejor ¿Tú crees? Más fácil Excepto la fontanería Eso se puede poner un poco Mira Tú encárgate De mejorar La afluencia de público Seguimos aumentando La variedad De los dinosaurios ¿Manda otra expedición? Es decir Tado temprano Necesitaremos hacer Un Parasaurolopus ¿No? No Pero es dinero Para este parque Nada Nada Quiero hacer un centro De contra tormentas Eso Eso es una inversión Que no podemos dejar pasar Aunque aquí no parece Que las tormentas Sean un gran peligro No quiero que para cuando Por fin Tengamos un parque Decente Se nos vaya la mierda Por una tontería Entonces Aunque sea una instalación Que no da dinero Creo que es una instalación Que nos ahorrará dinero Especialmente porque No tenemos guardas Que tendría que ser Lo siguiente que hagamos La estación de guardas Vale 400.000 Haríamos la estación De guardas Y luego El centro de investigación Para desbloquear Otras investigaciones Desde De nuevo Las investigaciones Que desbloquemos Las podemos ir haciendo En otra isla Vale La clave aquí Va a ser jugar con eso Nada mira El recuento total De visitantes Está Cerquita De la cifra objetivo ¿Cómo van Nuestros Variedad escasa Todavía Capacidad escasa A ver Tiene tanto Como queréis Ahí Va a ser Donde la cerveza Ya lo veréis Que quieren más cerveza Míralo Es lo que está A reventar Hostia Esto está A petar Pues venga Dale Me pregunto Si podré Vender el diente Ya Ole Ahí está Diente de dinosaurio Sesenta Sesenta y cinco Papos Y me da Madre mía Madre mía Como venden Como churros Esto va a ser La clave Que viene hecho En no vender Esta mierda Estaba a punto De vender eso Y quedarme solo Con la comida Con la bebida Y una cosa De entretenimiento Pero joder Como vende A ver Entonces Necesito hacer Carnívoros O sea No hay otra El bienestar De estos va bien Y comida No consumen Demasiada No parece Que consuman Por encima De sus posibilidades Esto ayudará Con el tema De la variedad Un chungkingosaurus Un recuento Recuento visitante Se ha completado Ya está Vamos a hacer Antes Que hacer unos Dilophosaurus Una estación de guardas Y la estación de guardas Tiene que estar aquí Tiene que estar en el puto medio Tiene que ser Tiene que ser Más o menos equidistante Del resto de zonas Importantes del parque Lo que pasa es que Ahí justo No me dejan ponerla Le voy a poner Donde estaba Antes el puto Centro de visitantes O que Pues la verdad Es que sí Tío Me lo ponemos ahí Que la gente Sepa que están Seguros Caminín de mierda Y ya está Me falta electricidad Ahora Pero le podemos poner Una mejora de producción A esta mierda De central eléctrica Esto le voy a poner Dos Porque voy a hacer Un cercado No va a ser Un cercado Electrificado Creo Porque los Dilophosaurus No me dan Mucha movida No me dan Mucho problema Si están solos En una cerca Pero también Es porque No tengo dinero Me lo voy a dejar Todo en el centro De creación Hamon Son 400.000 Pavetes El centro de creación Lo pondré Aquí Lo más encajado Que pueda Y aquí Pondremos El mirador Entonces son 400.000 Pavos Ahí 150.000 Más 200.000 Es casi Un millón De pavos Tío Con las cercas Un millón De pavos Un puto Cercado Nuevo Y cuántos beneficios Estamos generando Hasta ahora mismo 145.000 Si meto los Dilophosaurus Aquí Si quedará un problema Claro Por los Estrutiumimus Voy a ir Haciendo el cercado Pero también Irme haciendo La idea De El laboratorio Va a ir Lo más seguro De aquí A aquí Habrá que ajustarlo Lo más probable Ahí está El mirador Casi seguro ¿Qué os parece La idea Que tengo Para el parque Yo creo Que es una Es un buen comienzo Joder Dame un contrato De De seguridad Acaba de llegar Un nuevo contrato A la mesa Tienes que echarle Un vistazo Venga Eso lo haré Con expediciones Que haga Desde la otra isla Dejaré algo Sin vender Y lo venderé aquí Como hicimos De hecho Ya con Con lo otro Venga Que ya casi sube Vamos Esos 400.000 Pavos Vamos Esos 400.000 Pavos Ahí están Ah No cabe Hay que mover El camino Cuando tenemos Problemas De electricidad Suelen pasar Cosas Desagradables Preferiría Que no pasaran De verdad No da De verdad No da electricidad Si no tiene El camino Es de vergüenza Tío Que pasa Los trabajadores No pueden llegar Al curro ¿Por qué no me deja Construirlo aquí Tío? ¿Qué limitaciones De terreno Le ves tú Tío? Yo no le veo Ninguna Está de puta madre Este terreno He visto aquí He visto aquí Un puntito Azul Eh Eh Ala Joder Mira donde coño Lo pone Pues vamos a poner El camino Camino de mierda Por supuesto Y si no No tenemos luz Vale Entonces Lo primero que voy a hacer El ADN Del dilophosaurus Dejarlo pelado ¿Vale? Porque ahora mismo Un dilophosaurus Me vale Medio millón De pavos Y podemos rebajar Eso considerablemente Creo Igual no tanto Pues no No tanto Bueno Sigue siendo Trescientos y pico mil De cuatrocientos y pico mil Por un Dilophosaurus Y si querría hacer unos cuantos Querría hacer cuantos más Mejor Eh La galería mirador Que no hay electricidad ¿Dónde y por qué? Aquí Porque no hay subestación Los pequeños gastos Al final Que son los que van sumando Lo La No, no, no Espérate La tengo que poner aquí Porque así me alimenta El mirador también Entonces ponemos aquí La subestación Y que llegue al mirador Hostia Otra que el mirador Me va a cortar el camino Ahora que lo pienso A ver El mirador Gíramelo Ahí Si el mirador Quiero que vaya Más o menos aquí Si lo pongo Un poquito más Ya lo sé Si el mirador Lo pongo más Así Cubre todo el cercado Y no me importa Que el cercado Sea un poquito Más pequeño Espero que de bosque Vayan bien Si no le ponemos Unos poquitos árboles más Lo voy a ir haciendo De hecho Que si no Luego se me va la olla Cuando tenga Seiscientos mil pavos Vamos haciendo El primer Dilophosaurus Digo seiscientos mil Porque también quiero ser El alimentador de carnívoros ¿Vale? Un momento claro La gente Pues no se está emocionando Mucho con la variedad De dinosaurios Pero claro Se tienen que dar cuenta De que estamos Preparando algo nuevo Estamos Creando Y confabulando Un momento claro De capacidad Dicen que va genial La cosa Aquí no sé a qué vienen Igual podríamos poner Otra tiendecita Por ahí Ahora que lo pienso Una cosita de comida rápida O algo Aquí en este Rinconcín No me cabe Oh sí que me cabe Ya está A ver si no ha sido Un error ¿Vale? Yo creo que no Yo creo que es una idea Cojonuda Porque mira La cantidad de gente Que viene ahí Tío Y se están quejando De la capacidad O sea que quieren Más cosas Porque claro Aquí hay una zona Muy grande del parque Que no tiene nada Todo el comercio Está allí Entonces ponemos comida rápida Que quieras o no Es barato Para mí Sigue siendo una inversión Al fin y al cabo Pero bueno Y cuando termine Lo ajustamos Me voy a quedar aquí Para que no se me olvide Y ya tenemos Doscientos y pico mil Podemos ir haciendo El alimentador Y en cuanto podamos Podemos ir haciendo El dilofosaurus Que supongo que El alimentador No lo pondría Hasta que el dilofosaurus Lo vaya a soltar Entonces lo primero Voy a vender dinoplatos Por unos veinte pavos Y ahora ya es cuestión De que la gente Vaya entrando Dentro de un momentito Lo volvemos a mirar Y nos aseguramos De que está ganando dinero Y no perdiéndolo El resto de cosas Este tiene poca ganancia Dentro de lo que cabe Este ahora mismo No tiene ninguna ¿Qué podemos hacer Para que esto venda más? A lo mejor Pasar a esto Porque no hay tantos No hay tanta venta Hostia Pues mira si que hay demanda De pronto se ha ido a cero ¿Por qué se ha ido a cero De pronto? Bueno Pues nada Sea por lo que sea Seguimos haciendo Cuatro Seguimos haciendo Mucho más dinero Que hacía antes Podemos ir haciendo El dilofosaurus El primero De la estirpe Me ha quedado bonito El recinto Claro que lo estoy pesado Tenemos centro de guardias Pero no de la UCA Y sin presencia De la UCA Estamos en un lío Porque vale Que el dinosaurio Es tranquilín Pero si pasa Lo que sea No lo podemos sedar Y volverlo a meter En el ¿Cuánto vale un centro de la UCA? Cuatrocientos mil Fijo Ahí lo tienes Y ya Diez de electricidad No tenemos Para darle No Habría que hacer una central Y ya haríamos una mediana Que para eso las tenemos A la gente Prepárense Que se viene La gente va entrando Al mirador De momento Pero claro Todavía no hay nada ¿Cómo va esto? No gana dinero ¿Qué pasa? No hay demanda De nada Tampoco pierde dinero Eh Supongo que como no hay Sitios de visitantes En el parque No hay demanda Pues nada Lo voy a quitar Como aquí no hay nada De visitantes Propiamente dicho Por fuera Ya ves tú Que tragedia Voy a ponerle este Antes de crear el siguiente Dilojosaurus Que este me la he jugado Un poco Bueno jugado no Porque a ver Beneficios tenemos Eso es así Ok De nada Si es que hay que esperar Que salga el Dilojosaurus Lo que puedo hacer Es otro Algún otro De estos Vale Voy a sacar Un par de Coritosaurus Terminas o qué Madre mía El deseado Se está haciendo esperar Es una mierda De parque Pero de momento Gana pasta Mucho potencial En esta isla Pero todavía Falta mucho Por hacer Mucho 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 Por hacer Espérate ¿Cómo que incubar Dinosaurio? ¡Soltar Dinosaurio! Vamos Demuéstrales Quien eres Hazme subir Las ganancias Por minuto Y te pongo Familia Lo que sí Que tengo claro Es que también Voy a necesitar Esto Vale Con el Dilojosaurus Y los dos Coritosaurus La variedad De nuestro parque Debería incrementarse Bastante El centro de la UCA Está cerquita De los dos lados Por cierto Este recinto No tiene la puerta No le he puesto puerta Clásico De hecho Creo que al otro Tampoco De puta madre Vamos a poner La puerta Cerca de Cerca de la UCA ¿Sabes? De donde la UCA Accedería Cerca Rota Ya estamos Quieto Amenaza de dinosaurio ¿Dónde? No jodas Reparación en camino El chungkingosaurus El chungkingosaurus Pues nada Nenes Al refugio Voy a tener que hacer Entonces El puto centro De Añadiendo a la lista ¿Por qué entras, tío? Si está Está aquí fuera Pero entra Aprovecha Para entrar Por la puerta Hay un dinosaurio Enfermo Júrales Júrales Mira que están Me reparas esto Me reabasteces eso Este le va a dar Un infarto Antes de que yo Tenga dinero Para hacer El centro De la UCA Pero, eh Mira Por lo menos Soltamos Coritos Aureos Venga, dale caña Pión, pión, pión Pión, pión, pión Nuestra puntuación De dinosaurio Ha aumentado El chungkingosaurus A lo mejor Es que se siente solo Pero no le puedo Hacer un compañero Porque tengo que hacer Por su culpa Irónicamente El centro de la UCA Aquí No, aquí no Que no hay subestación Pues nada Bueno, aquí tampoco la hay Y aquí lo que no tengo Es terreno bueno Eh Había visto una zonita azul Por aquí Sí, pero entonces No le puedo poner camino Ahí Venga Reabasteciendo Tengo otro dinosaurio Enfermo, eh Entendido De hecho esto No lo hagas Púrame a ese Lo que es Ya El dinosaurio que está suelto ¿Dónde anda? Aquí anda Pero aún así Todavía hay gente Corriendo por el parque Va muy mal De comodidad Cuando baje del todo Le empezará a bajar la salud Pero ya estamos Terminando esto Venga chicos Venga Venga Construid más fuerte No quedan focos De resfriado Como en el parque Vale Ahora sí Se han ganado la comida Helicóptero de la UCA Necesita electricidad La puta que me parió Central eléctrica Estamos a producción A tope Estamos a producción A tope Madre que me ha parido Voy a desactivar Uno de los locales No hay comida Chicos Volverá a haber comida En breve No mover No cojones Pues nada Que no me deja Tendré que hacerlo yo ¿Cómo se mueve Esta mierda? Por ahí lo veo ¡Epa! ¡Hijo de frita! A ver Que no veo un pijo Que mala puntería Tiene el puto rifle este No soy yo Es el puto rifle este ¡Toma! En la cola Come polla Cabrón Aquí yo soy el jefe Abrir el parque Si quieren tocar un dinosaurio Aprovechen Porque lo voy a volver A meter en el sitio Si lo que quería era un amigo Así no es como se consigue Un amigo Así es como consigue Que me arte de él Este A ver Solo no está mal Lo que no tiene es agua Me cago en su puta vida Que se me muere De deshidratación Ala Toma agua Loquete Voy a hacer otro Fue a Yangosaurus Para que no me pase lo mismo Toma ya Habéis visto Que flipe He tenido dinero Para hacer Dos dinosaurios seguidos Estamos montados En el dólar ya Ahora lo que necesito Es medio millón Para hacer una puta Mierda de estas De instalación eléctrica Y electrificamos Todas las vallas Y ya empezamos a poner Dinosaurio grandotes Ahora mismo La puntuación de dinosaurio Está en la mierda La variedad es aceptable El bienestar aceptable Pero esto subirá Ahora mismo El bienestar es aceptable Porque tenemos uno Que se está pudriendo Este En concreto Pasará a estar bien Cuando lo dejemos Y ya con eso Y soltar los otros dos La puntuación Llegar a una estrella Completaremos esta misión Y podremos seguir Con nuestras vidas Con nuestras insulsas Vidas Está bien La verdad es que Si es un desafío Al fin y al cabo Me ha fallado La incubación Del chungingosaurus Al chungingosaurus Que está volando No le va a hacer gracia Hazme otro Anda Sabemos que va bien El parque Cuando nos va a tomar Por culo En instalación De un dinosaurio Y podemos decir Hazme otro Anda Y no se trata De un estrutiumimus No estaba muy seguro De esto Pero has demostrado Que me equivocaba ¿Qué te pasa a ti? Pobre hombre ¿Ves? Es la Es la socialización Está sediento Eso está bien Eso significa que En vez de ponerse A liar la parda Primero beberá ¿No? No, está en pánico Que te vuelva a sedar ¿Eh? Cabrón Venga Incuba Joder Incuba Tú a beber Mientras bebas Estás tranquilito Vamos Bebe 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 Y no toques los huevos Sí Ya sé que el suelo Piselado Y el tú Piselado Dais un poco de miedo No querrán morirte Si al final Serás hasta bonico Cuando te porten bien Por lo demás Va de puta madre Población Es la que aguanta Bosque, pradera De puta madre Comida no te falta Venga ya Por fin ¿Ves? Como va mejor La cosa ya Se está ganando Salud y todo Venga Que ahora te suelto Al otro compañero Los guayangos Aún no son tanto Cahuevos Estaba un poco solete Pero aguantaba bien Vamos No me ha reventado El cercado A ver si este Me aguanta Hasta que El otro pueda volver ¿Cuánto me vale La estación pequeña? 500.000 Estás 750.000 Pero vale la pena Está súper incómodo Pero a ver si aguanta Quieto Suficiente tiempo Para que me salga El otro Les voy a poner Otro alimentador Quizás De salud Estás de puta madre Ya Si les voy a poner Otro alimentador Porque ya Cuando empiezan A ser muchos El problema Que empiezan A tener Es que Los más pequeños Pasan hambre Pues los grandes Les quitan Toda la comida Venga ahí Justo el otro Que me está Olisqueando El cercado Ahí está Ya está dando golpes Atacando Valla A ver No, estos no Cojones Los guardias Arreglar la valla Antes de que la termine De romper Anda Si sois tan amables Míralo Si ya tienes Un compañero Relájese Vale Cerca rota Dame la orden Que lo sedo A sedar Eso tú Pónmelo fácil Hijo puta Los dribbles Que hace el cabrón Vamos hacia allí Te hago el headshot Si, si Tú mira para acá Uy Qué mal Ahí Venga Ya está Lo bueno es que el equipo De transporte No está Antiquismiquis Con el tema De la electricidad Venga No vaya a ser Que ahora se me incomode Este Porque su amigo Está fuera De vacaciones Y se me pongan Entre los dos A hacerme el combo A rompeverjas Vamos a sacar Otro Tordilofosaurus Otro par Que nado en el dólar Cierto que quería hacer Otro centro Cierto Vale Otra Centra eléctrica Pero esto es más dinero Más dinero Ahora Y lo otro Al fin y al cabo El transporte funciona Sin electricidad adicional Vale Y lo otro Lo puedo hacer yo Porque el parque es pequeño Y no tengo Tinosaurios No tengo velociraptores Básicamente Que son los que me van a dar Más problemas a mí Que a la IA Para dispararles Entonces mientras la cosa Está así Transportando activo Me importa más el dinero Ahora Que otra cosa Entonces en cuanto Estos dejen aquí Al bichín Y los dilofosaurus Se hayan terminado De incubar Me voy a la otra isla Y sacamos Todos los fósiles De torosaurus Y mandamos un par De expediciones más Quizás si sea una buena idea Poner aquí otro mirador De todos modos Ya lo veremos Si no Cuando pongamos la estación De monorraíl La ponemos aquí Me ha molado Lo de que la estación De monorraíl De visibilidad De dinosaurios Vale A ver No el alimentador No cojones Los dinosaurios Vale Ya tiene socialización suficiente Y a este ya Le va subiendo La comodidad Todavía está un poco En pánico Porque la experiencia Ha sido traumática Corre muy derecho A la verja ¿Eh? ¿Ser hijo de puta? ¿Te me relajes? ¿Estás subiendo? Venga Aguanta unos segundos más La puta que te ha parido Se ha presentado Una oportunidad Equipo de guardas Respondiendo A reparar ¿Ves? Si ya no está Ni incómodo Ya no te apetece La puta que lo ha parido Vamos guardia Guardia Vamos Estamos aquí Pues nada Joder nacho Esta vez Si es peligroso Esta vez Está en mitad De todo el De todo el Puto parque ¿Sabes que es lo peor? Pues nada Acá le volverá a bajar La comodidad Porque está fuera De la verja Y lo tendré Que volver a meter Y al final Se me morirá De puto estrés Y luego el otro Será el que dé problemas Estoy mazo de lejos ¿No? No me jodas No me toques a los visitantes También estoy más alto De lo que creo Esa no me puedo creer Que no le había dado Ni esa A lo mejor es cuestión Del alcance del rifle Ya, eh Vale, esa sí que ha fallado ¿Cómo desciendo? No me lo dice No desde esta vista Al menos Ahí está Venga, toma por culo Los dilophosaurus Han salido De la Coge aquel Y tráelo a casa Anda Abrimos el refugio Cerramos el refugio Ya sabéis O por lo menos La comodidad no le ha bajado La socialización Sí Ahora este Bueno, este todavía No lo está echando Muy en falta Pero sí Me va bajando Poco a poco No me dejan Tranquilo Puto chungkingosaur Si es que es verdad Que el nombre Significa el rey chumbo Lagarto rey chumbo Qué asco, tío Vale, mi cobertura De Defensa contra tormentas Está guay Pero Tiene que estar mejor Para la misión El tránsito ha comenzado Puedo poner una ahí O puedo ponerla Aquí Y aquí no va a sacar El rendimiento Podría poner una aquí Y es una inversión Y también me protege La única central eléctrica Que tengo ahora mismo El cual Me parece Neat Tengo que hacerle Subestación eléctrica Porque ya sabéis Que tener al lado La puta central eléctrica No funciona ¿Sabes? No La central eléctrica ¿Qué es? Eso es mierda Eso no vale para nada Supongo que la subestación Funcionará un poco De transformador También Lo que tal es que ahora Me falta todavía Más electricidad Pero ya tengo dinero Por fin Camino no conectado ¿Qué cojones me estás contando? Claro que está conectado Ahora ya tengo por fin Para hacerme La puta estación eléctrica Del copón Del averno Y de la hostia Que la voy a poner aquí No, ahí no Cofones Ala Buf Vale Ah, que el camino No está conectado Porque es en el otro lado Y porque me conectaba Automáticamente con este Ya está Te debo una por esto Y no lo olvidaré Pues nada A ver ¿Cómo está la cosa aquí? Doscientos y pico mil Por minuto Todo esto ha subido Capacidad escasa Vale Pues ya lo demás Será cuestión De ir trabajando un poco Para que mejore la isla Dame un contrato De entretenimiento El negocio va bien Pero siempre puede ir mejor Planteate este contrato Ese costará hacerlo ¿Vale? Porque eso el problema Es de capacidad Ya lo hemos visto Vámonos a la Bueno, voy a esperar A la espera Que termine esto Que me molesta Tener ahí el indicador En rojo Y nos vamos a ir Y nos iremos a la otra isla Vale Aquí ya os digo No voy a poder poner tiendas Ni nada Hasta que no ponga un mirador O algo O ponga otra instalación Por aquí Pues vámonos a muerta Y en ella Vamos a investigar Todos los fósiles Que hemos sacado De aquí Bueno Y desde la otra La verdad es que La mayoría de las escalaciones Hemos hecho desde la otra Y necesitamos muestras minerales ¿Vale? Que podamos vender Y necesitamos Parasaurolophus Y Torosaurus Hay que seguir con el Torosaurus Parasaurolophus Nos dará dinero en la nueva Que es lo bueno Pero ya que estamos Con el Torosaurus Vamos a sacarlo Me traerá de cabeza Para siempre Terminaremos la serie Y no habremos podido Solventarlo ¿A quién le falta la salud? Ese está incomodísimo A este le falla la salud Vale Pues lo primero Es lo primero Ah, vale Sí, ese ya va a curar Entonces lo otro Lo hemos pillado A tiempo, creo Reparación destruida Ya va Peligro para los visitantes Esta vez al menos No lo tengo que hacer yo a mano Entendido Sabes que es lo bueno Que ya está reparado Pero no le había sacado yo Tranquilosaurus Entonces, ¿por qué coño Está incómodo? Por población Mierda Hay demasiada población Te llevo a la grande La grande también La he poblado bastante Y la grande no tiene La mierda esta reforzada Creo No Pero la puedo sustituir Tenía que haber un botón Tío Para sustituir Todo el puto cercado Tenía que haber un botón Todo en grande O mediana de esas Y poner subestaciones A lo largo de toda esta mierda Otra amenaza de dinosaurio Será el otro Será el otro Anquilosaurus Claro O los putos Ractores Pues no No hay amenaza De dinosaurio Espérate Tú no te vuelvas tan rápido ¿Dónde está el otro Anquilosaurus? Aquí Confirmado Sédalo Que nos lo llevamos En camino para recoger El activo Sédalo Activo en el aire De hecho esta la voy a poner dentro Pues si la pongo dentro ya cubro todo Me pregunto si me la podrán reventar A mazazos los anquilosaurus Y seguramente la respuesta Será así Porque ya veo que con los anquilosaurus piensan mal Y acertarás Entonces lo que voy a hacer es Una central eléctrica mediana aquí Y quitar la pequeña Porque es un poco tontería Tener la La pequeña si pongo una mediana Pero bueno la quitaremos Cuando hayamos hecho esta Hay que transportar Aquí está Vamos a tardar la puta vida A ver aquí hay muchos dinosaurios Pero estos Cualquiera de esos lo podemos volver a traer aquí Sin problema Pero no sabía yo que los anquilosaurus Fueran tan tiquismiquis Tío De población Son mucho Mucho más solitarios que los otros El Edmontosaurus está solito Los demás van bien Vamos a sacar un Edmontosaurus Que me da penica el hombre Ah si Si yo había venido aquí Por algo Si ya lo sabía yo Ay que ya están en cola Todos esos Verás como me trae dracorex El único que no me interesa De esos Un alimentador necesita Reabastecimiento No vale No se admiten apuestas Encantadísimo Se va a reponer el alimentador Añadiendo a la lista Confirmando tarea Los demás están bien Tenemos ahí 30 electricidad no utilizada Pues no nos sobra tanto No 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 nos sobra tanto Pues a esta le voy a poner Protección contra apagones a tope Y una de producción mejorada Entonces esta Va a ser la que nos proteja Toda la puta isla Si es necesario Se ha muerto Un Chunkingosaurus ¿Cuántos Chunkingosaurus Más tengo aquí? Dime que más de uno Vale Tengo dos Hay una gran oportunidad Que deberíamos aprovechar Vamos a recoger el activo Confirmando que tengo dos Tengo uno aquí El tres Y el cuatro Ya está Ya sabéis lo que pasa Si tenemos solo uno Madre que los parió Tenemos unos que son muy solitarios Otros que son muy cariñosos ¿Sabes? Y no No se puede Vamos que no No se puede Estos ya van llegando Con uno de los Anquilosaurus El otro No es extra en camino Pues si Ya habréis llegado Ay madre Que la lío Esta central pequeña Ha sufrido un apagón Y hay amenaza de dinosaurio En algún lado Que ese que está incómodo Pero ya le están dejando Ahí al amiguito Fijando tarea adicional Pues nada Nos dan Le evita que ocurra un apagón En diez minutos Y toma apagón A ver Anquilosaurus Relájese Ya le va subiendo la comodidad Pero no antes de que me reviente La valla Ya lo verás ¿Qué pasa? Aquí también hay demasiada población Ya a ver que si la hay Pues nada Mira Va a ver que se dará A los dos Y o bien hacerles un cercado propio O bien mandarlos a los dos A tomar por el culo Yo tenía un coche Que debe estar por aquí Aquí está ¿No me reparas la verja o qué? Hijo puta ¿Qué pasa? Que es que falta un trozo de verja ¿Cómo coño va a faltar un trozo de verja, macho? Si lleva este cercado aquí La puta vida Voy a abrir este refugio Que con el Anquilosaurus por ahí Dando mazazos No se puede una fiar Vale ¿Y dónde polla meto yo A esos dos Anquilosaurios? Ojalá pude hacer una cerquita aquí Aquí tengo dos raptores No tengo huevos de meterlos aquí ¿Qué población aguantan? Ah, pero no quieren socializar demasiado Es el asunto Podría meter uno Pero no dos ¿Dónde meto los putos Anquilosaurios? ¿Los meto donde los carnívoros Y que se lien a hostias? Sí, ¿y qué podría salir mal, no? Poca salud, ¿quién? Shh, eh Pero llévame a donde te digo Este velociraptor ¿Por qué está tan mal de salud, tío? ¿No tienen agua? Madre, que me ha parido Soy más tonto y no nada Ahora, toma de agua Esto era pedazo de ADN de tiranosaurio, ¿vale? Del copón Vamos a volver allí Un cochecico Ah, ya no le hace falta cura Nada, solo era deshidratación Eso se está agotando Eso se está agotando Sí, me le va a saber un curita sana Aunque bueno, si se muere Pues al otro me lo llevo aquí Y me traigo aquí a los Anquilosaurios Tampoco me voy a... Vale, ya tenemos el Torosaurus viable ¿Qué hago con los Anquilosaurios, tío? O que lo fuera Estamos remodelando el mundo Entre demostración y turno de comida Lo del genoma ha sido un trabajo fino Eso sí es anotarse un tanto Creo que voy a dividir esto, ¿eh? Y los voy a llevar allí Es un sitio muy pequeño Pero solo se han quedado dos dinosaurios más dentro Ah, no, espérate Te lo he mandado a sedar Quédate donde estás Claro, creía que estaba de transporte Y yo en plan de ¿Por qué está este sedado? Vamos a moverlo de inmediato En camino para obtener el activo Solicitud de recogida de activo Ahora espérate que esto no se me... Vale, tiene poquito bosque Quiere más bosque Te pongo unos arbolicos, loco Ya estás bien Quiere más bosque ¿Todavía? A ver si entonces se me van a poner mal los demás, ¿eh? Ah, no, ya subió Ya ha subido Nuestro tipo mismo no querrá nada Si es que este no pide nada Es más agradecido El alimentador de herbívoros altos este, claro Ahí me sobra, pero bueno Bueno, espérate Antes que eso Mandar al siguiente grupo Ahora sí nos vamos a los pósiles Vale, esto de puta madre Platino Ya solo con eso sacamos lo... Lo que nos pedían Están transportando ya los dos Enfermedad contraída ¿Por quién? Dímelo Oráculo Aquí, un Ceratosaurus ¿Qué tienes? Campilobacter Me le curen Y esto está... Bueno, esto lo vamos a hacer un poquito Esto siempre que estén... Vamos, como oro en paño Cuidaos O sea, la primera de cambio Se ponen loquísimos Ahí va el coche Ahora me dan menos problemas Porque como tiene el cráter este Están todo el día cuesta arriba Cuesta abajo Y persiguiéndose Pues se cansan Y ya no les quedan ganas De pegarse con una valla de acero Pesado, electrificado Vamos a ver cómo van Los Ankylosaurus Ya está Por fin están cómodos Y tranquilos Y felices Madre mía Lo que ha costado Ahora, eso sí Hay que hacer una puerta En este cercado Porque la puerta estaba aquí De hecho Voy a hacer puerta Entre los dos cercados Que así sí Tenemos que mandar A rellenar cosas Pues me vienen a un lado Y al otro Lo que voy a hacer Es cambiar este alimentador Vaya una mierda Lo que me han dado Lo que me han reembolsado A lo mejor es porque Estaba muy vacío Por otro pequeño Y voy a poner otro grande Aquí Que si no el Diplodopus Se me agobia Expediciones Están mandadas ¿No? No, no están mandadas O ya ha vuelto De vuelta para allá Sí, ya ha vuelto Fíjate Fíjate Con esto completamos La otra misión De sobra Más Tiranosaurio Y con esto También nos sacamos Mucho beneficio Renio Metales raros Vale Quiero completar al 100% El genoma del Tirosaurus Pero yo creo que con un par De expediciones más Que mandemos Una de dos Lo primero que ocurra O completamos el Tirosaurus Al 100% O sacamos Tiranosaurio Si sacamos Tiranosaurio Aunque sea al 50% Me voy a la otra isla ya Y fabrico uno allí Porque ahora que tengo electricidad Tengo más o menos Los medios de contención Y un Tiranosaurio Nos va a dar una cantidad De pasta Habrá que empezar A electrificar vallas Creo que me gustaría Electrificar un poco La de los herbívoros Para que no me den La brasa Ahora que ya he puesto La La estación mediana Por si en algún momento Miro de reojo Para otro lado Y los Chunkingosaurus Me empiezan a reventar El cortijo ¿Sabes? Como suelen hacer Todo funciona De puta madre Los reactores En grupos de 2 y 3 Van bien Los Ceratosaurus No se pegan Con los Dilophosaurus Aunque los Dilophosaurus Se están quedando Un poquito solos Voy a poner un par Más de ellos Sin mejorar Genéticamente Ni hostias Que coño Más Verdad Sí Total ¿Se han vuelto? No, aún no Uf Pues este parque Si es que este parque No tiene mucho más que hacer Hombre Ya un día que me ponga pijo Si tengo horas que echarle Me pongo a hacer las curvas En los caminos ¿Sabes? Esas tonterías Pero Justo Uno de los Dilophosaurus Ya de viejo Imagino A ver Se ha muerto ya uno Que era más joven que él No, esto no Coño Porque este era el 3 ¿No? Sí Pues el 4 Ya se murió de viejo Pues el 3 Bastante ha durado Dame un contrato Amigo Dame un contrato De seguridad Tenemos un trabajo Que podría interesarte Joder Nos vamos a poner ricos En el otro parque Ricos como nazis Como decían En los Simpsons Con lo del pez volador ¿Os acordáis? Cuando Barnes Encontraba a los cuadros Aquellos Y los quería vender No podemos devolverlos Los venderemos Y seremos ricos Ricos como nazis A mí me gustaría ser rico Como un nazi Este contrato Puede impulsar nuestra labor Ya casi lo tengo Todo el mundo sabe Y este se está completando Prefiero andarme Sin rodeos Se Hay que ser honesto Tío Toda la puta vida Siempre Importante Ser honesto Con esto El Dracorex Pero tengo otros tantos Vale Que no se te suba la cabeza Pero has hecho un trabajo Muy impresionante Con ese contrato Ya ves Lo he completado En tiempo récord El apagón Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se apagó todo el parque No, que no va viable Tiranosaurio Nos vamos Nos vamos Vaya Si sigues así No habrá quien te pare Nos vamos Que pasa aquí Un apagóncillo Era justo después Vale Ya tenemos el Estiracosaurus Investigable Vamos a investigarlo Cambiamos lo del apagón Y nos largamos De aquí para siempre A ver El apagóncillo Que tengo sin electricidad Por culpa de esto Adivina el que Que tengo sin electricidad No hay dinero Por adivinarlo Los raptores Ya tenemos los dilophosaurus Para salir del horno O venga Me ha venido ya El equipo de expedición Ahí vienen Lo mismo Veo la sombra aquí Y ya sé que están de vuelta Los veo antes aquí Que viendo el helicóptero De vuelta Hasta no está la polla De mí Ah, pues traer un helicóptero Más grande Y podréis volver Cada menos tiempo Más tiranosaurio Eso me gusta Amigos Me gusta Hacéis un buen trabajo Por eso vuelvo a mandar Para allá Si no volviera Para allá Os despediría Vosotros veréis Lo que queréis A ver Dame los Estiracosaurus ¿Cómo va la gestión Del parque? ¿Qué opina La peña De mi parque? Capacidad escasa Nos damos un segundo Quita Estoy haciendo ciencia Hay un nuevo trabajo Disponible Y conozco a la persona Idónea para él Yo Soy el idóneo Para todo Aquí se me mueren De hambre Aquí se me mueren De hambre Ahí no mucho Tienen un restaurante Aquí Pero les come Los huevos Me gusta Que desde aquí Pueda ya ver La capacidad Esta tienda Va a necesitar Otro empleado En breve Ah pues no Va a estar Que lo mire yo Para que no Estaba de puta madre Espera Que no he minado La Vale Va bien De capacidad Entonces habría que hacer comida rápida En aquel lado El problema es que nunca estás seguro De cuando dicen capacidad A que se están refiriendo Es una de Es que no tengo suficientes establecimientos O es que los establecimientos están llenos Pues mira Este por ejemplo Está llenísimo Aumentamos el personal Y que vayan pasando Tampoco te avisan Sabes Este sitio Por ejemplo Vende bien Pero No viene mucha peña Genera dinero Porque claro que lo genera Hostia Cambié esto No No lo hice Tiene mono 40 Recuerdo que tenía Hostia Ya está petado Y ya casi se ha vuelto a petar De puta madre Es que decía yo Los beneficios Los he tenido muy altos Se han bajado un poquito Pues ya está Establecido Estos se han vuelto Y otra vez para allá Voy a agotar el yacimiento En cero coma ¿Cuánto tardáis en embiestir El estiracosaurus? Cojones Mira Ya está Vamos a tener mucha pasta Para el otro sitio Ah Ya lo han terminado No están en ello ¿Por qué me sale entonces El iconito? Por novedades Imagínense ¿Qué falta? ¿Qué falta? Adivínalo Acabaré poniendo otro Centro de guardias allí Creo que solo se puede tener Uno en el parque De todos modos No me vale la pena Tener otro Cuando he hecho Tantos coches Los demás están bien Al principio empezamos muy fuerte Con el torosaurus Pero luego han empezado Han encontrado una beta De tiranosaurios ¿Sabéis? Se han empezado a sacar Ahí tiranosaurios Y tiranosaurios Y tiranosaurios Y venga Pues a investigar El tiranosaurio Si alargo un poco Este capítulo Puede que lleguemos A ver un tiranosaurio Pero voy a tener Que alargarlo No creo que lo alargue Tanto la verdad Porque tengo que hacer Directo Directo de Darkest Dungeon Ya estamos con El Color of Madness Ahí A tope Que se ha muerto Ahora Vale, sí Me parece genial Que tengamos un fósil Deluxe Pero que se ha muerto Otro Dilophosaurus No, un velociraptor Se rompe el equilibrio Hay que recoger un activo Entre tres seguirán Pudiendo mantener A raya este Hombre, cuando estaban Lautrec, Soler Y al área Aguantaban ¿Dónde os habéis metido Cabrones? Sé que estáis por aquí Aún no casi lo encuentro Pierden un poco De socialización Podría meterles Aquí a los otros Ahora Ahí, ahí Estiracosaurus ¿Dónde más me han encontrado Estiracosaurus? Mira En este que estaba antes Como medio agotado Voy a mandarlos para allá No quiero más Tiranosaurio Por ahora El Tiranosaurio Ya me va a costar Una jodida millonada De todos modos Pues nos vamos a la A la isla Tacaño de vuelta Aquí todavía tengo que Desbloquear Un objetivo de seguridad Pero bueno Sí que voy a dejar El contrato ya solicitado Eso está fácil Eso lo haré fuera de cámara Lo más probable El último desbloqueo Necesitas electricidad Tanto como yo ¿Tú por qué? Porque si Vayas a electrificar Se te comen los raptores Entrena lo mejor Coño Yo mira Ahora mismo Mis raptores No están dando problemas Ahora mismo Solo me ha llevado Tres capítulos Que no den problemas Es lo que mola También del juego Tío Que tienes que aprender El comportamiento De los dinosaurios Yo aquí por ejemplo He tenido muchos problemas En esta isla Por no haberme dado cuenta De que el comportamiento Del chungkingosaurus Y del huayangosaurus No son el mismo Aunque sean dinosaurios Muy parecidos Lo primero es lo primero Ganar una pasta gansa Cuando salga otro contrato Sé a quien acudiré En primer lugar Soy rico Y ahora lo voy a dilapidar Todo en tiranosaurios Poco me dura A mi la fortuna Vista de mapa Había dicho Que por aquí Lo primero que voy a hacer Es una línea De sin árboles Vale Ahí hay que dejar Un poco más de espacio Dejamos unos cuantos árboles Por aquí Por allá Sabes Pero Vale Lo primero que voy a hacer Espérate Antes incluso Que los caminos Donde voy a poner La plataforma Mirador Le voy a poner aquí Donde voy a poner El laboratorio De creación Hammond Que va a ser aquí En el extremo Y ahora ya Iremos poniendo El cercado Iremos poniendo La Lo diré Las otras cosas Coño La electricidad Habrá que preocuparse Un poco De la electricidad Voy a dejar Algunos huecos Aquí y allá Para ir poniendo Subestaciones A ver Relajamos un poquito Ah Claro Es que tú Apuntas la línea Y de ahí Te lo curva Está gracioso Hombre Ay no Si aquí hay que Curvarlo hacia el otro lado Qué feo Macho Así no De moler El cercado Queda más pequeño De lo que quería Pero claro Porque hay que hacerle Vamos a curvarlo Así un poco Aprovechamos el espacio Como hay que hacer El puto centro de creación Vale Ahora Subestación Mientras tanto Estos que sigan Que sigan Excavando Estiracosaurus Calidad alta El estiracosaurus Lo voy a ir investigando Aquí El torosaurus Lo investigaré En el otro lado Vale Que tenía una misión allí Aunque imagino Que me la dan por buena Sí claro Me la dan por buena Protección contra apagones Aquí nunca voy a poner Más de uno Vale Y probablemente Cuando deje Cuando ya empiece A tener Pasta de verdad Lo que haremos será Dejar de tenerla Porque no No nos hará falta Mucho No, espera No tengo que ponerla Esta en el rinconcito Porque voy a tener Más cosas Por aquí Lo que sí que voy a tener Es cables Porque voy a tener Alguna estación aquí Esta va a enchufar ahí Voy a necesitar Una subestación Por aquí Porque tendré De hecho Lo voy a poner por aquí Que cubra mejor El cercado Y ahí conecta Con el resto Del tendido eléctrico Y ahora Por un poquito De redundancia Siempre Esto conectará aquí Lo más probable Es que al final Tendremos que poner Alguna otra subestación Aquí Para las cosas Que pongamos aquí Y también conectaremos Esto Por este lado Pero ya sabéis Por si tenemos Que tirar alguna cosa Que nunca se nos quede Nada desprotegido Los caminos Esta oportunidad Es prometedora Y puede ayudar Mucho A la división Madre que lo parió Tenla en cuenta Esto de los combates De dinosaurios Suena terrible Qué ganas de verlo Desde lejos Desde bien lejos Bueno Vamos a incubar Nuestro puto Tiranosaurio Poca esperanza De vida Vale Lo primero De todo Porque ya que voy A hacer un tiranosaurio Voy a hacer un tiranosaurio De puta madre Entonces quiero un De éxito De más 60% De este modo Me puedo permitir Bajarle la viabilidad Hasta el 40% Hasta el 37% De hecho Para ser exactos Bueno Hasta el 40% Porque tiene un 63% Pero vamos Voy a poner un patrón alpino El patrón alpino Mola en general Es lo que hemos ido viendo Lo haría parecido Si suena un poco Como en triceratos Lo haría parecido Al Al que salen las promos De hecho Mira Aprendizaje intuitivo No pero ¿Cuál de Esperanza de vida? Resuelve la puntuación Bastante Mira ¿Cuánto podemos retocar Un tiranosaurio? Tío Este estaría fuerte En instintos agresivos Y nos deja la viabilidad Justo donde la queremos Este estaría De puta madre Hostia Y me sube la puntuación También El antienvejecimiento Cerebral Pues por lo que me sube La esperanza de vida Me vale la pena Y nos queda justo Vale Pues son 3 millones Y pico Para hacer nuestro Tiranosaurio 3 millones Y pico Que antes era Un millón y pico ¿No? Antes de meterle Las modificaciones genéticas Habrá que esperar un poco O seguir Haciendo mierdas De estas Estiracosaurus Estiracosaurus Voy a una mierda De Lo bueno es que Las expediciones Se pagan solas A menos que A mínimo que tengas Un poquito de suerte Se pagan solitas Estiracosaurus Es un dinosaurio Premium Es uno de los que Venían en el primer DLC gratuito Que bueno DLC La gente le da Por llamarlo DLC Pero vamos Es una expansión Es contenido adicional Sin más Se autodescarga No tienes que buscarlo En la tienda Ni nada Se te autoinstala Es una mejora Para el juego Ya sabéis que Este juego Hay mucha gente Que se quejó Del precio De salida Del juego El juego está De puta madre Francamente Con la cantidad De horas Que le vas a meter A ver Un juego que vale 54 pavos O 50 Si buscas un poquito Por ahí O ya cuando Empiecen a haber ofertas Hay sitios en los que Está por menos dinero Joder Hay sitios que lo encuentras Por 40 y algo Y acaba de salir Y luego la gente Comprándose el God of War Que está por 74 pavos Y que son 8 horas De juego Sabes Pues francamente Es una queja Un poco estúpida Sobre todo Para un juego Que es que Encima tiene un modo sandbox Además Sabes que Puede estar tantas horas Como te dé la gana Puntuación de instalación De dos y pico estrellas Llevamos ya O sea que Aquí dentro de poco Habrá que hacer algo de comer Porque la gente Va a pasar hambre aquí Fijo Un poquito ¿Verdad? Y querrán comprar Y se aburrirán Pasa tampoco Que hay tanta demanda Hay más demanda Aquí de hecho De entretenimiento Y de compras No tanto de Bueno de comida Sí De bebida No Como tienen el bar ¿Y qué pasa? El restaurante está aquí El restaurante no gusta Vale El restaurante está petado Hostia Pues Igual es hora de Toma Jeroma Toma Los dineros Dadme Dineros Según aumenta El parque Según el parque Se va haciendo más Famosete Y más rico Dejamos la cerveza Por el Dino Cocktail Hostia Da mucho dinero El Dino Cocktail Para que veáis Lo importante Que es una buena gestión Mira 100 pavos Y la gente Se pelea por ellos 100 pavos De Cocktail Estará hecho Con verdadero Hueso de dinosaurio El Dino Cocktail Esto está Que revienta De personal Primer edificio Que pongo Tres empleados De hecho Estoy por ponerle El cuarto Porque fijaos Ya como está Apenas me baja La Apenas me baja Los beneficios Así que se lo pongo Ya directamente Un alimentador Necesita Reabastecimiento Ahí va He comprado un equipo Sin querer Bueno Uno nunca se arrepiente De tener más equipos De De guarda La verdad Sobre todo Cuando voy a soltar Un tiranosaurio Espérate Primero Mandamos la expedición Y ahora ya A los fósiles Uy que bueno Buen ADN Esta vez A lo mejor No llegamos al 50% Ya Pero un poquito Pasa Me da miedo Hacer un estiracosaurus Ahora Cuanto hemos dicho Que era Tres millones Y Tres millones Básicamente Pasa Que va a empezar A llover El dinero Y esto nos cubre Prácticamente Toda la instalación Está de puta madre Tío Me encanta Los miradores Molan Además que Es un poco más De seguridad Para nuestros visitantes Imagino Que le vamos a plantar Un puto Rex Es gracioso Le podríamos haber puesto Aquí una mandíbula inferior Y que tuviera un poco Forma de cabeza De T-Rex El Si mira Ya tenemos El nuevo genoma viable El problema es que Como no conocemos El estiracosaurus Aún Sus hábitos Sus gustos Y demás Me da miedo Soltar uno Y que se agobie Por la población O que necesite A otro Y eso empiece A molestar A otros Voy a poner Otro coritosaurus Hablando de ello Que esos si son Bastante sociables Y son baratos Además Que cojones Voy a poner dos No, no voy a poner dos Que ahí ya Igual se me empiezan A agobiar Los Los Huallangosaurus O los Triceratops Nah Con uno va bien Chunkingosaurus Lo que si voy a hacer Es un segundo Un tercer Chunkingosaurus Porque con dos Dinosaurios más Creo que la población No se irá por el borde Pero ya sabéis Que los Chunkingosaurus Dan problemas Y solo dos Está un poquito Al límite Por lo que parece De lo que están Dispuestos a tolerar Cuando este Lleva a los Tres millones Creo que no voy a gastar Nada más Hasta que suba A los Tres millones Porque en cuanto A ver Podría ir poniendo Ya un restaurante Aquí o allá Pero yo creo Que en cuanto Ponga Ay mira Estos ya van bien De bebida De comida Todavía no mucho Hombre A estos les podríamos Poner un camino recto Hasta el restaurante Ya está Habéis visto Que bien queda Con una curvita suave De vuelta Para acá Ahora quiero Torosaurus Ya no tanto Estiracosaurus De buena calidad Lo bueno es que Cuando empecemos A hacer Estiracosaurus Lo haremos ya Con un Con un buen Porcentaje Este laboratorio No está mejorado Ahora que lo pienso Por lo menos Debería tener Un índice de éxito Base De hecho le voy a poner Dos índices de éxito Porque ya Ahora que ganamos Dinero Y la velocidad De incubación Porque ahora que ganamos Dinero Voy a volver a A empezar a mejorar Genéticamente A los dinosaurios Cómo vamos De electricidad Aquí no sobra Producción Y en el otro lado Aún sobran 38 Ok Todo chupa Obviamente De la central eléctrica Que tiene más cerca Excepto Los recintos De reactores Que si se jode Una central eléctrica Al otro lado del parque El recinto de reactores Es el que se queda Sin energía Puta madre Cómo vamos de beneficios Vamos decentes Se disparará Cuando Ay no puedo pedir Más contratos Victorias en combate Ese lo sacamos Con el Uy con el raptor Con el tiranosaurio Le soltamos luego Unos dielofosaurios Y que se los ventile Hablando de lo cual Aquí en mitad Que no le cueste Verlo Hay que ponerle Nombre Ale Cai El tiranosaurio Ya tiene el nombre Cogido Solo hay una forma En la que se puede llamar Nombre de la hermandad Del metal No lo va a coger Nadie Nacho Que lo sepas Tú y yo Somos los únicos Que lo sabemos Sobre todo De todos Los que están Viendo esta mierda Tres millones Cuarenta y pico mil Se viene Se viene Hashtag Soon Empieza a llover De forma Ominosa Saben lo que se aproxima Y la tierra llora Bueno Va a esperar un poquito más Porque voy a gastar dinero Ahora en expedición Otra vez Pero venga Perfeccionando Ahí Ahora mismo Perfeccionando Esa máquina De combate Definitiva Definitiva Hasta que empecemos A toquetear Los genomas En modo hardcore No seré yo Un magnate Aquí No seré yo Un descendiente Secreto Del hijo Secreto De John Hammond No Porque estoy haciendo Las cosas bien Eso también es cierto Por un momento Casi me pierdo En mi humildad Igual debería Rescindir Este contrato Voy a tardar mucho En sacar para Sorolofu Ni lo estoy intentando Era mucho dinero Y por eso Pedí ese contrato Dame otro Anda Ha llegado Un nuevo contrato Creo que es factible Para ti No tengo Bueno iba a decir No tengo ceratosaurus Si si tengo ceratosaurus Que me he confundido Por un segundo Con otra cosa Con un centrosaurus Que es otro ceratopsido Pero no quiero Hacer un ceratosaurus En el recinto De Rex Bueno es una forma De hacerlo No creo que las sesiones De fotos sean Ninguna novedad Para ti Pues de eso Va precisamente Este contrato Solo que esta vez Es para la división De entretenimiento A por la cámara Hablando de lo cual Este recinto Necesita una puerta O no Igual no quiero Ponerle una puerta La madre que lo parió Voy a ponerla aquí Que no me rompe mucho La dinámica de la verja Aún así Míralo tío Me retorce ligeramente La verja Me lo parece a mí Nah Era el ángulo Pues nada Chicos Es la hora Oh El torosaurus Ahí está Hermoso Y viable Joder Está tan viable Como este Míralo 45 más 60% Todo Hazlo Y este pobre Diablo Este pobre Diablo Te voy a dejar el color Para que por al menos Te recuerden por algo Pero todo lo demás Lo voy a quitar ¿Por qué? Porque eres carne Para la picadora Tío Tienes que admitirlo Tienes que aceptar La realidad Espérate Que cojones Si es que No le voy a poner Ni el color de piel Bueno a ver Si es que el color de piel Cuesta una pasta Que le den por culo Tío Ya vale medio millón De pavos Y va a morir Date un segundito Ahí va La puerta Mira Fascinante No es que yo le haya dado Al centro de expediciones Ni nada ¿Qué quiero que me traigáis ahora? Diplodocus Brachiosaurus Oh mira Tiene una propia Joder Mierda Había una propia De Parasaurolophus También Creía que no Creía que compartía Todas ¿Qué tenemos nuevo Por aquí? Sintaosaurus Ractores Galimimus Parasaurolophus Algo de África Nada de África Pues nada Sigue trayéndome Bueno le podría haber dicho Que Torsaurus Tira Corsaurus He sido ahí He estado torpe He estado lento Lo siento chicos Se los he fallado Bueno vamos a ir trayendo Un coche de los guardias Vamos fuera Aparte de mi camino No puedo quitar la radio Que luego me dan problemas De copyright No esta no Este no es el sitio Es que veo esta puerta Tan hermosa Con una reputación Como la tuya Pronto tendrás la lealtad De toda la división De seguridad Ya veremos Que no no Que esta canción Me da problemas De copyright Tío Es una puta mierda De canción Y no me gusta Pero Vamos aquí Hola le cae Madre abastecer A le cae Retomando el volante ¿Tú cuánto tardas? La puta vida Tarda Bueno vamos a mantener Estos por aquí Voy a hacer lo mismo Que hice con Con los otros parques Y es cambiarles El aspecto A la skin Esta roja Feísima Que hace los coches Muy localizables Sobre todo Sobre el verde Aunque creo que No le va a cambiar El color Hasta que vuelva A la base A lo mejor Solo es porque Está en la sombra No le voy a dejar Volver a la base Volveré a coger El control Y a darle Un voltio Mira que derrape Que derrape Pero que derrape Echad el freno De mano aquí Os vais a llevar Una sorpresa Chicos Os lo tengo preparado Vosotros Quedaos ahí Muy quietecicos Y no os mováis Que su visión Se basa en el movimiento Es mentira Es mentira Como coño Se basa en el movimiento Serán carnívoros Serán putos depredadores Eso es mentira Chicos Nunca lo creáis Hay quietos Que no me entere yo Sácame el zumo De dinosaurio Y vosotros El ceratosaurus Está listo Va a ser incluido Obviamente Vamos a sacar El tiranosaurio Primero Bueno No venga Míralo Que bestia Indómita Y poderosa Que poco Le va a durar El reinado Saco a este ya Para que vaya Dando dinero Al parque Porque total Para lo que va a durar Si, si Tu saca Que verás Lo poco Que Tu A donde te crees Que vas Si ni siquiera Es esto Lo que más miedo Va a dar Creías que esta Era la sorpresa Jaja Que te callen Me cago en la leche Puta radio De verdad Que no puedo Callar la radio Madre mía En serio Por lo menos Escucha Rock FM O algo Os doy Unos discos De los Maiden Este como está No está De puta madre Ahí solo A su puta bola En un cercado Inmenso Tú no has pensado ¿Tú no has pensado Que este cercado Es demasiado Grande Para ti No se te ha Acurrido Va por la cabra Ahora que lo pienso Vamos a rebastecer A lecai Porque este se va a comer La cabra Y no va a quedar Para el rex Como mola Como mola la frase Vamos a rebastecer Ahora le cae Ahora le cae Sí, porque mira Este ya va a hacerle Los damajes Un liquidado A bronce Aquí está Chicos Porque todos Estabais esperando La bestia Madre mía Aldo, Aldo Es como el D2 frase ¿Sabes? Hostia, el coche El favorito De los escritores De ficción De principios De siglo Y de los adolescentes De todas partes ¿Y por qué? Porque representa Todo lo que tememos Del pasado Es lo que creemos Haber conquistado Aunque dejara De existir Antes de que Alcanzáramos La etapa De los protosimios Y eso era cierto Besaos Hasta que llegaste tú A ver si me doy Alguna Que me lo clasifique Como peleando 85.000 pavos De foto Mira Un cerratosaurus Atacando en combate Eso ¿Quién lo quiere? ¿A quién Coño le importa? Madre mía Vaya Dos Que hago trampa Si hace falta Si puedo mantener vivos A los dos Estaría de puta madre Porque a lo mejor Me cuenta como más De una pelea Lo que pasa es Claro La salud de uno No se compara Con la del otro No me miréis Ahora Hostia Que mala pinta Tiene esto Puedes irte Amigo mío No cuenta No cuenta como pelea No cuenta como combate Si lo se les dejo Hostia Espérate Que se viene otra vez No, no Pues nada Es la ley Del más fuerte ¿Qué dicen Las misiones estas? Ayuda a un dinosaurio Para que gane Dos combates Venga O al que me ha costado Tres millones De pavos Tío Si tú eres Cannon Fodder Boom Headshot Ahí va Boom Headshot Espérate Que ya voy a ir Haciendo tu reemplazo Y así ahorramos tiempo Uno se llama Raciones Y el otro De emergencia Espérate A ver si me da tiempo A nombrarte Raciones Y el otro Va a ser de emergencia Una noble tradición Curar raciones Y yo por qué iba a querer Curar raciones Hostia Que me viene a dar un beso Lleva dos bocaos El cabrón ¿Qué pasa? El otro no cuenta Vale, vale Que ya me voy Si yo solo pasaba Por aquí Pues ha sobrevivido A la pelea El asunto Si me ha contado Como combate Aquí no lo ponen Combates Tendrá que matar A lo mejor Pues me quedaré Dando vueltas Hostias Espérate Acabo de caer En la cuenta De una cosa Agua 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 Poquico de agua Y ahora ¿Dónde está el coche? Que lo he perdido Aquí está No te escapes Y no vayas Abriendo puertas Por ahí Madre de Dios Lo reventó ¿Hala? Ojo Ya dos mil pavos Por una puta foto Pues ahora sí Lo voy a curar Te traigo un contrato Que está recién salido Del horno Vale Ya me pone Más victorias En combate Joder Ni siquiera Está ido Pues nada Chicos Hostias Espérate Ni siquiera Le he puesto El nombre Todavía Ahí está Metal Inverhaiden Nadie lo va a entender Pero bueno Pero es su nombre Vale Ahora quítame Esta enfermedad Y el coche Hostia E.coli Me cago en la puta No tengo esa investigación Se me va a enfermar Todo el parque De E.coli Es una bacteria De mierda ¿Cómo coño? Un parque Como este Que nos dejamos Millones Ya puedo hacer Otro tiranosaurio Tío Nos dejamos Millones En investigación Genética Y no podemos Curar La puta Bacteria E.coli Que está cura Desde la edad De piedra A ver Me exagero Un poco Pero tampoco Tanto Hay que empezar A hacer Misiones De ciencia Vamos coño Construid el Centro de investigación Cómo mola El jodido Tiranosaurio Que hemos hecho Tratamiento médico Aquí está La buena salmonelosis El ébola El ébola Dinosáurico Imaginaos Dinoébola Vamos a mandarlo A reabastecer Este alimentador Y este Y además así Ya lo tenemos Dentro de la sala Cuando tengamos Porque se está Extendiendo la infección La gente quiere comida Bebida Entretenimiento Y diversión Ahí dentro Vamos a poner Un restaurante Directamente aquí Y podríamos poner Una tienda de juguetes O de regalos Esto creo yo Que es un poco Más equilibrado Aquí me dejáis Vale Bacteria de coli ¿Dónde está el coche? Justo aquí Tratamiento Tratamiento Venga Dale caña Tiene que haberlo hecho En el orden contrario Por el tema de la salud Ay mira Asumiendo el control Directo Vale Suficiente Y tú No le di Ay este es otro Que se me ha contagiado Esa que era el primero Que tendría que darle Madre mía De verdad Ahora se me van a resistir Anda mira En esa vista Sí que podía quitar la radio A ver Muévete cojones ¿Cómo me revienta Los huevos Que el tío Salga de disparar Detrás del Mirando para atrás Continuado éxito Del tratamiento Y me queda uno Y no me está indicado Donde está Se ha metido aquí En la En la arboleda No te veo Pero te disparo Pues no le veo No puedo conducir No puedo conducir Por aquí Siquiera En serio Me lo estás diciendo Medio activo Ay madre Vamos a dejarle Que lo haga automático Vale Porque si no Se nos enferma Todo el puto parque Quince veces Quince veces Voy a mantenerme En esta vista Hasta que lo consiga Hacer con éxito Joder Como vamos ganando Pasta gansa Espérate No Mientras lo hace Sí que tenemos Algo que hacer Ganar Pasta gansa Ahora esta tienda Radiocontrolsaurus Tronco ¿Quién no ha querido Un Radiocontrolsaurus En su vida? Mentís Todos los que decís Que vosotros Mentirosos ¿Por qué mentís? Vale Dame esos ceratóxidos Que llevaré Dos horas de capítulo Ya tío Lo voy a dejar Lo voy a dejar En cuanto me Quiten la El E.coli Aquí De una puta vez Está en pánico Si es por tu salud Es por tu bien Es por tu Seguridad Ya está Ya no quedan brotes De E.coli Venga O piensa Una última cosa Antes de cerrar Investigación genética Vale Tenemos desbloqueado Casi todo Anda mira Taiga Nueva cosa estética Tratamientos médicos Que será lo primero Que haga Un edificio nuevo Que es la bolera Cercados Novedad Ninguna Y mejoras de edificios Tenemos unas cuantas Equipo de investigación Charlie Y equipo de excavación Charly Esto si que me interesa Otro equipo de excavación Pues nada chicos Eso ha sido todo Ah no Espérate Que como tenemos Dos equipos de investigación Les puedo mandar A investigar Otra cosa Si No seré yo La gripe aviar Me importa Y la micotoxiosis También Esta es más cara Lo que significa Que seguramente Es una enfermedad Más jodida De tratar Así que aquí lo dejamos Chicos Espero que os haya resultado Divertido Edificante Y entretenido Este Capítulo Ya que lo cerramos Lo cerramos con Con un bang Vamos a soltar Aquí al último Superviviente Y vamos a A ver como nada más Que llega Mira nada más que llega Ya le han puesto Le ha puesto los ojos encima Y ya va Míralos Y vienen a saludar Va derrapando El jodido A ver Hay algún Guarda Que me vaya Guarda Pues nada chicos Espero que Os lo estéis pasando Bien con la serie Nosotros nos vemos En el próximo episodio De Jurassic World Evolution Hasta entonces Chao Gracias por ver el video ¡Gracias!